Uuuuuh En más aventuras No sé lo que pasa con mi mami Que no me quiera, yo no me quiera hablar Si es una maldita sin motivo Si es una cajita yo no sé que ella es donde está No merezco lo que me hiciste buena Pero cuando yo no vuelvo a conocer el amor Nunca eres cariño Cuando volverás, cuando volverás No hay dinero en mi vida, no te vas a dar Cuando volverás, cuando volverás Y no volverás a conocer el amor Nunca eres cariño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me haces eso? ¿Por qué? Si siempre yo te quise Me muere otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me haces eso? ¿Por qué? Si siempre yo te quise Me muere otra vez Es suavecha Más de aventura 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 Necesito mujer, si siempre yo me quise, ven cuando lo ve, necesito mujer, si siempre yo me quise, ven cuando lo ve, me quise, ven cuando lo ve, necesito mujer, si siempre yo me quise, ven cuando lo ve, necesito mujer, si siempre yo me quise, ven cuando lo ve, cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá. No volverá.